Bienvenidos al vídeo de este mes en la última etapa. En esta ocasión vamos a hablar de un tema de sociedad, el de los títulos reales, porque los títulos que adoptaban los reyes son uno de los puntos que más confusión traen a aquellos que se acercan a la cultura del Antiguo Egipto, no tanto por comprender de qué se trata el nombre que recibe el rey al fin y al cabo, sino por la complejidad y la cantidad de títulos que éste posee y por el que se le conoce. La gente corriente tenía un único nombre que recibía al nacer. Algunos podían tener un nombre secreto que sólo ellos conocían, pero este es un aspecto que sólo se dio en momentos concretos de la historia y que no tiene repercusión alguna para lo que vamos a estudiar en este vídeo. La creencia de que si alguien conocía tu nombre, conocía todos tus secretos, llevó a mucha gente a buscar un nombre secreto, igual que los dioses tenían algunos, como la historia en la que Ast Isis consigue el nombre secreto de Ra y por ello pasa a dominarle. Volviendo a los nombres de los reyes, hay que indicar que podemos encontrar hasta seis distintos. Para poder comprender mejor todo este embrollo de títulos, vamos a ir estudiándolos uno a uno. En primer lugar, tenemos el nombre de nacimiento, el que recibía al rey al venir al mundo. Este nombre pasó a denominarse Sa-Ra, hijo de Ra, a partir de la Cuarta Dinastía, y se escribía en el interior de un cartucho denominado Serej. Un apunte que quiero realizar en este momento es en relación a los nombres de los reyes. Hoy en día todos los conocemos como Ramsés II, Seti I, Ramsés IV... Sin embargo, en la época no existía tal denominación. Ramsés II no era conocido como Ramsés II, sino que tenía un nombre diferente, compuesto por sus cinco nombres que vamos a ver a continuación, por el que se le conocía y que era distinto al de Ramsés I. Uno de esos nombres sí que coincidía, lo que es la parte Ramsés, pero a los otros no. Por lo tanto, Ramsés II no era el segundo de ese nombre en su época, sino que tenía un nombre diferente de Ramsés I, Ramsés III, Ramsés IV, etc. Es una convención que utilizamos hoy en día para distinguirlos y que en nuestra sociedad utilizamos para hablar de nuestros reyes, incluso Juan Carlos I, Felipe VI... Sin embargo, en esa época no había necesidad de diferenciarlos porque cada uno tenía una titulatura diferente. En segundo lugar, había un nombre de coronación, conocido como el nombre de Ger, el dios Horus, con el que se identificaba al rey como rey de todo el país, de todo el alto y bajo Egipto. Al ser Horus, el dios y rey de el antiguo Egipto por antonomasia, quitando a su padre Osiris como el primero de todos, el rey se asimilaba al mismo y legitimaba su poder. Es la forma más antigua que tenemos de título real. Al mismo tiempo que era nombrado rey, recibía un tercer nombre, denominado Nesut Biti, que se traduciría como el del junco y la abeja, y que era el que englobaba el gobierno del alto y del bajo Egipto. Es por tanto la representación de la unión del país y del gobierno del rey de todo el antiguo Egipto. Era muy importante porque antes de la época más conocida por la egiptología, el país se dividía en dos administraciones, el norte y el sur. Este título es el más usado cuando vemos listas de reyes en la actualidad y el origen de su nombre realmente es desconocido, así como la relación de ambas zonas del país con el junco y la abeja. Encontramos un cuarto título, conocido como Nefti, que serían las dos señoras, y que es el que une al rey con las dos diosas protectoras del norte y del sur del país, Nehbet y Huayet, que como podéis ver en la imagen son las diosas cobra y la diosa buitre. Es un nombre usado en muchos periodos de la historia del Antiguo Egipto, pero un título menor relegado por otros de mayor importancia. Un quinto título similar al de Nefti es el de Gernub, llamado hoy día Horus de Oro. Es otro título usado en la mayor parte de la historia del Antiguo Egipto, pero relegado a un puesto menor en la nomenclatura regia habitual. Por último, tenemos un nombre creado a partir de una determinada época en los inicios de la historia unificada del Antiguo Egipto, y es el de Sarra, o hijo de Ra. Es el nombre que se da al rey como hijo del dios Ra para legitimar su poder en la tierra en la época en la que Ra era el dios indiscutible a nivel nacional. Era el nombre de nacimiento del rey, pero legitimado y asimilado con Ra una vez llegaba al trono, un título que aparece por primera vez en la Cuarta Dinastía y que adquiere su mayor esplendor e importancia en la Dinastía Quinta, la llamada Dinastía de los Hijos de Ra. Así pues, vemos que hay cinco nombres para referirnos a los reyes. Seis si contamos la transformación del nombre del nacimiento en el de Sarra, pero todavía no quedó claro cómo se refería un ciudadano o cualquier funcionario a su rey. ¿Bajo qué nombre lo hacían? A pesar de que el rey contaba con cinco nombres, la mayoría de ellos apenas eran utilizados e incluso conocidos por el pueblo, por lo que podemos establecer el siguiente criterio. En primer lugar, el nombre de Horus, el del trono, seguido por el de Nesutviti y el de Sarra en el momento en el que este nombre se instauró. Como todo queda mucho más claro con ejemplos, vamos a ver un par de ellos. Seleccionando el primer rey en importancia dentro del periodo conocido como reino antiguo, Necherhet-Yeser, vemos que se le llama por dos nombres, Necherhet, que es su nombre de Horus, aquel que adopta al ser coronado rey, y Yeser, que es el de Nesutviti, aquel que unifica las dos tierras. Este es el nombre por el que el pueblo le conocía, a pesar de que tuviese otros más, y el criterio que se sigue a la hora de referirnos a los reyes, tanto en egiptología como en páginas de referencia. Si tomamos un segundo ejemplo de una época en la que el nombre de Sarra ya formaba parte de la titulatura real, por ejemplo tenemos al rey Necherhau, Neferkarra, Pepi, de la sexta dinastía. El primer nombre es el de Horus, Necherhau. El segundo, Neferkarra, el de Nesutviti. Y el tercero, Pepi, el de Sarra, que también fue el que recibió en su nacimiento. Así pues, aunque los títulos reales puedan parecer muy complicados al inicio, siguiendo estas pocas pautas resultan totalmente comprensibles y nos permite ver los nombres de los reyes de una forma más lógica y racional. Como siempre, el riesgo de error es muy alto debido a la gran cantidad de malas traducciones, transliteraciones de los nombres que se pueden realizar hoy día. Pero fijándonos en la traducción correcta de cada uno de los nombres, seremos capaces de nombrar a cada rey como se denominaba en el Antiguo Egipto. Como curiosidad y para mayor comprensión de los nombres reales, hay que indicar que estos siempre van escritos dentro de lo que hoy en día se conoce como un cartucho, siendo su nombre original Serej. Por tanto, siempre que veáis algo escrito dentro de uno de estos cartuchos, sabréis que estáis ante el nombre de un rey. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que haya quedado un poco más claro la titulatura de los reyes en el Antiguo Egipto. Recordad que en la última etapa está presente en todas las redes sociales, tanto en Facebook, Twitter e Instagram y por supuesto en el blog, donde podéis encontrar mucho más contenido del que podéis ver en los vídeos del canal. Muchas gracias y nos vemos el mes que viene.